Ahora que estoy contento Con cuatro copas adentro Y en medio de esta reunión Me olvido de un sentimiento Que he traído desde hace tiempo Metido en el corazón Que traigan otra botella No quiero acordarme de ella No quiero saber de amor Quiero nadar en tequila Pasarme toda la vida Borracho como ahora estoy Una espina en el alma yo llevo Que presiento que me ha de matar Pero soy tan feliz cuando bebo Que a eso le debo poderla olvidar Trago a trago yo pierdo el sentido Me transporto a otro mundo mejor Si borracho yo encuentro el olvido Tan solo les pido Que no me den más mejor Mi vida ya no es tan larga Pa' que hacerla más amarga Pensando en esa mujer Que vengan más copas llenas Quiero brindar por las penas Que sufro por su querer Trago a trago yo pierdo el sentido Me transporto a otro mundo mejor Si borracho yo encuentro el olvido Tan solo les pido Me den más licor